Música Recordemos que en 2014, cuando se transmitía el programa Sabadazo en Televisa, la conductora Cecilia Gaviano Perdió su anillo de compromiso y culpó a Lapicito y a Gomita de haberlo tomado Por lo que en esta ocasión, el payasito reveló en de primera mano, si fue él quien se lo robó El periodista Gustavo Adolfo Infante, le preguntó a Lapicito, si tomó el anillo A lo que él, respondió que jamás agarró nada De lo contrario no seguiría, en la televisión ni en el lente público Pues además de ser payasito, canta y es youtuber Lo cuestionaron sobre el costo de su ropa, pues era de la marca Gucci, y dijo Nombre, cuánto va a costar el anillo, la millonada Mi familia siempre me ha enseñado a trabajar, y todo lo que tenemos nos lo ganamos Para romper un poco la tensión, la conductora en de primera mano, le preguntó a Lapicito Que cómo lo prefieren sus fans, si con o sin maquillaje A lo que contestó que las chicas lo prefieren desmaquillado Pero a sus carnales, les gusta más con su personaje Después, Gustavo Adolfo Infante, le deseó éxito a Lapicito, y le dijo No tenía el gusto de conocerte en persona, se te ve la mirada de un buen chavo Transparente, y que está trabajando, el éxito es innegable A mí, me da mucho gusto, de que te vaya muy bien Alfredo Ordaz, mejor conocido como Lapicito, acudió al programa Para presentar su nueva canción Fresa, la cual tiene cerca de 6 millones de visitas Por lo que los internautas, mostraron su molestia por la espinosa Pregunta que le hizo el periodista, de un tema tan rezagado e incómodo Hace poco, Gomita también, habló sobre la sortija de Cecilia Gagliano Y recordó que la conductora, culpó a su hermano Lapicito de haberla robado Porque fue el único, que no preguntó nada sobre el escándalo Y cuando ocurrió todo, él se agachó al piso La youtuber explicó que su hermano se agachó y puso la mano en el piso Porque lo regañaban, si se atravesaban frente a la cámara Por lo que pasó entre las máquinas para no salir a cuadro y evitar un regaño Por lo que aseguró que él, no se robó nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!